Eh, Dani, felicitaciones con el armado. No, Vicky. Gracias. ¿Qué es esto? Vicky. No puedo creerlo. ¿Qué pasa? No puedo creerlo. ¿No querés los regalos? No, no quiero. ¿Por qué no? Porque me los quiere quedar él. Mirá que a él importaba subir a la pantalla, se decía lindo. ¿Así que viene en busca de fama? Sí, olvídate. No puedo creerlo, bueno, si es una persona que te quiere, te ama, se da cuenta en los ojos. Él yo creo que está interesado en otra cosa, no en mí. ¿Por qué no viniste a conquistarme la puerta de mi casa? ¿Pues andé bien? Sí, mi amor, hablaste todo el tiempo con mi hermana, pero para venir acá sabés todo. Yo la esperaba hace un mes atrás. Yo ya le dije, después capaz cuando vos te acuerdes ya es tarde. Ahora tenés que hacer todo para conquistarme. No puedo hacer más nada. ¿Qué no podés hacer más nada? Lo único que hiciste, te paraste ahí arriba, desnudas y dándote lindo y chamullándote a las bailarinas. ¿Qué no podés hacer más nada? No conozco a ninguna bailarina. Sí, pero bien que las mirabas, no las conocés, pero bien que las mirabas. Sí, siempre me mentiste. No, chao, me voy a cambiar. Todo perdido. ¿En dónde va a dormir? En tu cama. Vino supuestamente por mí y lo único que hizo es bailar arriba, pedía palmas. A Nacha Guevara no le gustó nada. ¿Él? Sí. Y vos tampoco. A ninguno creo que no le gustó. Vos tampoco. Porque él tiene que demostrar realmente si me ama o no, o cariño. Y como que demuestra otra cosa, que tiene un interés. Eso a mí me molestó en su momento. Salí, quería ir, por favor. ¿No ves? Así es un chamullero siempre. Pero te acaba de dar un beso. No me dio nunca nada. A ver. Ya la quiero ahí, la verdad que sí. Mentira, no me quiero. Estás mal, ¿no? Como que te decepcionó. No esperabas esto. ¿Viste que te dije yo? Puedes reaccionar más. Te lo disipé. Sí, claro que sí. No, no esperaba esto. ¿Por qué dijiste en el programa que me quedé? Si puede bailar ella, puedo bailar yo. ¿Por qué dijiste eso? Porque vos lo estás haciendo y en realidad tú bailas muy bien. Y tú sabes que yo, si me metes en el bailando. No lo puedo creer, estás en el bailando. No puedo creer. ¿Vos querés que se tome para conquistarme, querido? Uy, opa, opa. No sé si no hace nada para conquistarme. ¿Qué querés? Opa. Pero querido, cuando nosotros hablamos, vos no me contestabas. Después de tres, cuatro días me contestabas los mensajes. No me contestabas nunca. Nunca, nunca decías que no tenía señal, que no te llegaban. Él a mí me dijo que nunca te dejó de hablar, Vicky. Mentira. Y después, después, cuando yo le escribía no me contestaba por dos, tres. Y cuando yo le dejé de hablar, todos los días me escribía, perdón, perdón, perdón. Bueno, empezá a demostrarme si realmente me querés. Es un litérico. Te quiero a ti, negra. Tú lo sabes. No me querés a mí. No me querés a mí. No me querés a mí. Gracias, gracias. Demóstrámelo si me querés a mí. Demóstrámelo. Te lo voy a demostrar. Sí, ¿cómo? ¿Cómo hoy? Que te haces el lindo con todas? No me hice lindo con todas. Si estoy acá por vos, ¿cómo? Te enfadas porque me metí con la bailarina a bailar. ¿Te salió mala sorpresa a Pelucho hasta ahora? No pasa nada. Lo que pasa es que no se cree nada y nada, estoy aquí por ellas y ella... ¿Qué le pasa? Que yo creo los hechos, no las palabras. Y vos como palabras, es todo lo contrario a lo que le decís. Bueno, más hecho que esto, no puedo hacer más nada. Lo siento. Esta peluche ahí como que dijo, se enojó un poco y en el final de la noche dice, esto no puedo hacer más nada, lo siento. Llega un momento cuando una mina dice, no, 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 los hombres también es como que tiran un poco a la tuya. No, 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 si viene hasta acá, le traigo un regalito. Igual después recapacitó porque lo tenemos acá sentado. Lo que hicimos ahora fue un cambio, porque como Vicky está totalmente negada a cruzarse con Peluche, no quieren compartir estudios. Peluche fue al control para que podamos recibir como invitada a Vicky Zipolitaki. Como se lo merece. Cambio de guardia. Ella es la local acá, está en su país, en este programa siempre es bienvenida. Así que hicimos el cambio. Señoras y señores, el aplauso para recibir a la señorita Vicky Zipolitaki. ¡Hagamos bienvenida! Este no es mi tema, este no es mi tema. ¿Cuál es mi tema? La chica patata, ¿cuál era? La chica patata. ¿Este es? Ah, empezó distinto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¿Cómo lo volviste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? La dejó pulgada Kate con el saludo, chicos. ¿Qué pasó? La dejó pulgada en maquillaje. ¿Cómo andás? Bien. Pobre tu tío que lo mandaste en cara. Es borracho. Porque Martelo me dijo... Ah, mi tío dijo. Martelo me dijo a pie. Después el vecino mató. Ah, mi vecino seguro que el vecino fue borracho. Marcelo, Marcelo me dice, viene un familiar tuyo. Sí. Entonces me dice, alguien que toma whisky. Ah, mi tío. Claro. Pero no era mi tío. ¿Y el paputazo? ¿Paputazo? Papu es abuelo en griego. Claro. El tazo es Anastasio el nombre. Papu, tazo. Abuelazo. No, papu, abuelo, tazo. Abuelo, tazo. Papu, tazo. Por eso decía paputazo. Y allá va así, abuela va... Y la voz, ¿quién te imaginaste? Digo, tenías a alguien como que dices, bueno, Eva, ¿a quién tenías en mente? A nadie. Que cuando saques tu pareo ibas... A nadie. A todos menos a él. Claro, menos a Pelú. No, a nadie. No tenía... Me dijeron familiar y dije, bueno, una familia mía me viene a dar una sorpresa. ¿Tenés alguna viviendo en Grecia? No. Nadie. No. No me imaginé tampoco que venían de afuera. Pensé que alguien de acá nunca imaginé este chivo que yo no hablo más con él. Cuando se acercó, ¿no? Porque, tío, ahí nos mostró su perfume. Cuando lo tocaste, entonces te cruzó por un segundo decir, ay, ¿será Peluche? No. ¿Nunca? No, no tenía perfume él ayer. No tenía perfume, no. Lo único que sentí la mano congelada y digo, ay, qué fría tiene la mano, no sé quién es. Sí, lo ibas diciendo todo. Estaba muy, muy... Muy sincera. Ahora, escuchámosle una cosa. ¿Cómo fue después cuando hablaste con tu hermana y dijiste, vos, Estefanía, estás loca, no lo quiero ni ver, vivimos juntas, sabés que no lo quiero ni ver. ¿Para qué me padegar? ¿Paste un viaje a este estúpido? No, porque yo en mi casa sí hablaba con mi hermana de este chico, porque me escribí todos los días, también consiguió el número de mi amiga Caro, de mi hermana y le escribí a todos que estaban enloquecidos de muerte de amor, entonces hablábamos de él. Entonces, Estefanía, como que me quiso dar una sorpresa porque pensó que yo estaba de verdad enganchada con él, pero yo no estoy enganchada con él, hace un mes no hablo con él, no quería hacer nada, Estefanía, sorpresa, me lo trajo. Ese viaje lo pagó con mis pocos ahorros que me quedaban. ¿Para cómo te saca la plata, Estefanía, para pagarle? Porque yo cambié algo, cambié una platita que me quedaba en dólares y se la di a mamá para que la guarde y me quedaba casi nada porque yo me gasté todo en el mundial y lo poco que me quedó, Estefanía se la fue a decir, dámela, pues, una re sorpresa para Vicky, porque pensaba que estaba como una buena sorpresa, pero como que le iba a comprar un regalo, pero con su piata. No, ahora que ya le está saliendo trabajo y presencia. ¿A quién? A Peluche, Navarrete, ya le ofreció ayer. Para, para. No me voy a descontar todo. Para, 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 porque se lo va a sobrar. Uy, se lo va a sobrar, porque de repente tiramos, que le guste el alcohol, que tiramos, que tiene presencia, vayamos por orden, Igor. ¿Ya tiene acto de presencia? Ayer sí, Navarrete, ya le cerró un boliche. Mirá vos. Así que eso me lo voy a quedar todo yo, porque voy a recuperar todo lo que él gastó. Porque él vino a verme a mí Entonces él no tiene ni que dudarlo Pero el conflicto, volviendo a la raíz Que lo que estábamos hablando recién El conflicto no sería con Steffi Que lo fue a buscar al aeropuerto Que fue y lo ayudó a hacer el check-in en el hotel Que fue la que creó todo El conflicto es él, porque él le mete en la cabeza a las personas Ayer fue a comer con mi hermana Ayer fue a comer con mi hermana y yo llamé Y me dijo, no, 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 yo ya voy a casa Me pasan a buscar, ya estamos en el restaurante Él ni me llamó, vos te crees que me llamó Si vino a verme a mí, yo pero bueno Esto me está esperando en la puerta del canal algo Disculpame Si vino a verme a mí, una persona que viene a ver Pero Vicky, si no te importa ¿Por qué te cojas con Kate? Es una persona que yo estuve encariñada Como que se me cayó la máscara de los ojos Cuando me di cuenta que él quería hacer un negocio conmigo Dije, este me está usando, no me quiere más Y ahora me doy cuenta que es real Entonces que demuestre lo contrario Capaz de verdad me quiere, pero sigue haciendo actitudes Que no me quiere, que me usa Teniendo en cuenta que Que a Kate sí la miró toda la noche Y bailó al lado de ella Ahí fue cuando yo lo fui a sacar Pero no te enojes con Kate De última, enojaste con peluche ¿A vos te gusta? No, mami ¿Te gusta vos? Pero si me acabas de dar cuenta de esa que me miró Capaz te gusta No, no, no ¿Vos también lo mirás y dijiste Ay, qué lindo que me? No, 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 no ¿Vos estás celosa? Ahora te ponés la cosa que te guste Quiero saber nada más No estoy celosa Vino por mí, ¿no? Tampoco va a ser un cachivache Que le va a estar tirando tiros a toda la mujer Me lo tendría que tirar a mí Pero Vicky, nadie se pone Nadie se pone como te estás poniendo vos Acá y como te pusiste ayer Si no te interesa por lo menos Un poco Un poco Está bien, es una persona que ya estaba encariñada ¿Y a alguien que no te importa? Es una persona que ya está encariñada Y me desilusionó Está muerta por él Yo todavía tengo como una esperanza Que va a ser algo por conquistarme Que de verdad pienso que me quiere Está muerta por él, Vicky Pero me sigo dando cuenta Y esa es mi bronca e impotencia Que me doy cuenta que no me quiere Que me usa Y ese es mi dolor Y creo que todos se dan cuenta de lo mismo Vicky, escúchame una cosita, mi amor Teniendo en cuenta que Tu principal enojo con peluche Es porque vos sentís que viene acá Para usarte Para usar tu fama Para hacer a ese famoso Si el día de mañana Él está en Bailando 2014 Era lo que quería Pero vos Te pondrías firme y dirías No, no Como hizo la gran Pachano O ella O mejor Por Silvina dijo ella o yo Vos dirías O peluche O Vicky Zipolitakis Le dirías a Chato Prada No me lo traigas Porque es evidente que me quiere usar Te pido por favor Si él está Yo me voy a casa A tomar mates griegos Tomás mates Griegos ¿Puede ser? Mate griego ¿Sí? ¿Pondrías esa cláusula? Atento Chato Atento Marcelo Tinelli Si ustedes quieren incorporar Al Bailando A Peluche Vicky Zipolitakis ¿Peluche quiere bailar? Oh, mira por mí Esta peluche Se sacó los antiojos chicos La primera vez que No, que se los pongan Porque sin antiojos no me gusta Ay, Vicky Ay, es lindo Por eso salen siempre de día En la cama de la noche así era Sí, sí Viste así de acá 3 de la mañana Cuando hicieron el amor Lo hicieron con la tía La almohada Yo no Hiciste el style Escuchá Menos al lado del hermano Es el aplauso Ay, Nico ¿Pero podemos verlo sin anteojos? No Bueno, yo no lo miro Vos date vuelta Date vuelta A ver Peluche Poneme la pantalla a pleno Por favor Señoras, señores Exclusivo Este es el show Se saca los lentes Peluche A ver, atención A una A la dos Tiene ojos Tiene ojos Es re lindo Es que es lo más Mira, mira la muñeca Tiene tu muñeca ¿Qué muñeca? Mira, tiene dos ojos Tiene los ojos bien La muñeca que vos tuviste En la quesia previa Acá El Ken tiene la Barbie Acá El Ken tiene la Barbie El Ken vino por la Barbie La Barbie Sabes que te ponés loca por él Sabes que estás loca por él Está loca Está no apuntada Lo que dijo Connie Es muy cierto Él habla, dice algo Sí, está loca Estás mirando loquita Todo y de repente Como que Porque no lo puedo creer Mentira ¿Sabes qué feo? Yo no lo puedo creer Sí, pero aparte te gusta No puedo creer lo que me pasó Te gusta Porque vos en un momento Te gustó él Algo pasó Digo, encariñaron Nos encariñamos Yo creo que nos encariñamos Con los cargos Él me parece que nunca Él creo que nunca me quiso ¿Te puedo preguntar así algo Sin que se puche tu hermano? De mujer a mujer De mujer, de mujer Vamos a caer Porque está tu hermanito ¿Viste? Yo sé qué ¿Pasó algo entre ustedes En República Dominicana? ¿Qué le dijo? ¿Qué le preguntó? ¿Cómo? Vení, vení más cerca ¿Cómo? ¿Pasó algo entre ustedes En República Dominicana? Estoy escuchando, eh Quedó lo que pasó En República Dominicana Quedó en República Dominicana Sí, no, obvio Seguro que quedó todo allá Entonces pasó Porque si no Porque digo que